En el marco de la entrega del cuarto informe de gobierno del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero protestaron en la sede del Congreso Local y el Palacio de Gobierno. En el Palacio de Gobierno, los integrantes encapuchados de la CETEG quemaron una patrulla de la Policía Estatal con número económico 001 frente al Palacio de Gobierno. Poco antes, armados con palos y piedras, acudieron al Congreso Local donde intentaron ingresar, pero policías antimotines les impidieron el paso. Con imágenes de Uriel Sánchez, Cuadratín, México.